Personajes como vos, tenemos un país pura mierda. Vamos a recibir al primer participante. Ahí te traigo a tu padre, mira. Doctor Techimo primero. ¡Guarda el aplauso para el primer participante! Pausamela, papayito, pausamela. Buenas noches, pueblo mazateco. Yo miro un montón de gente, muchachos, que de a huevo, que bonito es ver. Puta, miro parejitas, miro parejitas también de huecos. Uno que otro pisado ya metiéndole mano a la novia, pero que pisado se vale. Puta, si no es ahorita que se mira a oscuro, cuando cerote, animate, mierda. Miren, muchachos, la verdad que para mí es un gran honor estar aquí enfrente de ustedes. Miro pareja de esposos, que bonito. Porque ahora ya, esa mierda ya, 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 ya no se da. Se casan y al ratito ya se separan y a la mierda todo. Solo le quieren volar el náyla a la traida y se separan los cerotes, ¿verdad? Escuchen, mujeres, no sean mulas. Miren, y yo hablaba con mi abuelo y le decía, abuelo, ¿Cómo, putas, es que usted ha durado tanto tiempo con mi abuela? Puta, si ahora las parejas no duran ni mierda. Y él me dijo, bueno, patojo cerote, sentate. Te voy a platicar, sos chute, va pesado, me dijo. Pero te voy a contar. Y empezó a hablar el abuelo, fíjate que cuando yo conocí a tu abuela me dijo, mira, casémonos, porque no te voy a dar el culo antes. Las mujeres de antes eran de abuelo, eran cabronas. No te voy a dar el culo antes, le dijo. Casémonos. Puta, va, casemos, le dijo el abuelo con ganas de coger, pues. Y viene, viene la abuela, le dijo, mira, te tengo una condición. Va, te sí, la abuela, yo te hago huevo, yo te amo, le dijo, puta, con ganas de coger. Viene la abuela, le dijo, mira, fíjate que cuando yo era niña, mis papás me regalaron una yegua. Y la yegua ya creció. Ahora que nos casemos, cuando salgamos de la iglesia y nos lleven a la luna de miel, yo quiero que esa yegua jale una carreta y ahí nos vamos a encaramar. Y te vas a coger. Huevo, puta. Está bueno, dijo el abuelo, yo te hago huevo, puta. Se casaron, mi puta, de ahí, todo de a huevo. Se subieron a la carreta y ahí iba la yegua, puta. Y iban caminando directo al matadero, vamos, chay. Y como el camino ha hecho mierda antes, va. Se le resbala la pata a la yegua. Fue la gran puta. Y el abuelo se quedó viendo qué putas pasaba. Viene la abuela, mucha, serena. Saca la cabeza. Y se le queda viendo a la yegua. Y le dijo, mira, yegua, cerota, ya llevas una. Fue la gran puta. Y siguieron el trayecto, vamos, chay. Como a los cinco minutos se vuelve a tropezar la yegua, muchay. Se quedó viendo otra vez mi abuelo, puta, saca la cabeza a mi abuela. Mira, yegua, y fue cien putas, ya llevas dos. Puta, y siguieron, miren, mucha, sin pajas. Faltaban cien metros para llegar ahí a donde iban a pasar la luna del miel. Luna del miel, o sea, el matadero, o sea, chic, 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 chic. Iba a coger. Puta, miren, mucha, cuando se vuelve a tropezar la yegua. Fue la gran puta. Y mi abuelo, como ya iban dos putas, se quedó viendo así qué putas pasaba. Puta, se bajó mi abuela, mucha, toda tranquila. Sacó una pistola. Le apuntó a la yegua y ¡pah! Le pegó un plomazo en la cabeza. Fue la gran puta. Se quedó mi abuelo todo huevado y dijo, ¡No seas tonta! Le dijo, ¿cómo vas a ser de bruta? Ese animalito te lo regalaron tus papás cuando eras niña. Crecieron juntos. ¿Cómo puta vas a hacer pura mierda de matarlo? Puta, se volteó mi abuela, mucha, y se le quedó viendo el abuelo. Mira, mi amor, le dijo, ya llevas uno. Y mire, mucha, puta, y uno se da cuenta cómo las cosas han cambiado. Yo ya, creciendo, puta, conocí a mi traida. Y qué bonito encontrarse una mujer que sea inteligente, mucha. Puta, yo me encontré una mitraida, puta, la Panchita, no la olvido, mucha. Ya huevo, esa mujer conmigo. Pero también me hizo parir. Puta, yo me la encontré, le dije, mira, Panchita, le dije, oh. ¿Ya te diste cuenta cómo está el cielo estrellado? Sí, me dijo. ¿Ya te diste cuenta cómo está la luna hermosa? Sí, me dijo. ¿Y no te dan ganas de hacer el amor conmigo, le dijo? A come mierda y con la gran puta, me dijo. Si querés chimar conmigo hasta que nos casemos, mierda, me dijo. Puta, y uno de hombre, mucha, con ganas de coger, puta. Uno quiere coger y yo todo ahuevado. Dije, oh, no, ni mierda, yo voy a inventar una paja. Y me la encontré otra vez y le dije, mira, Panchita, le dije, fíjate que ahorita estoy bien ahuevado porque fui a hacerme un examen y me detectaron una enfermedad, como un espajero. Yo no sabía cómo se llamaba esa mierda, mucha. Mira, me detectaron una enfermedad. Le dije, oye, esa mierda me va a matar. No tiene cura. Solo tiene un proceso. Me van a ayudar para que no me muera antes. Me van a tratar. Pero mira, lo más triste, le dije, oh, es de que yo me voy a ir a morir. Y vos no me diste nada, no hicimos el amor. Puta, se me quedó viendo, mucha. Así toda caribaja se me quedó viendo y me dijo, qué mala onda, me dijo. La verdad, qué mala onda. Pero ni con esa paja te guarda el culico de la gran puta, mi hijo. Porque era inteligente la patoja, mucha. Y otro día, puta, vino y me dijo, mira, mi amor, me dijo, ¿Ya te diste cuenta cómo está el cielo estrellado? Sí, le dije, oh. ¿Y ya te diste cuenta cómo está la luna bien bonita? Sí, le dije, oh. Y no te dan ganas de hacer travesuras conmigo. Puta, mucha, yo me ilusioné. Dije, hoy me la voy a coger. Emocionado, mucha, porque quién no se va a ilusionar cuando una mujer le propone que va a coger. Puta, yo emocionado, puta, dije, vamos, pues. Va, veníte, me dijo. Vamos a la milpa, me dijo. Puta, yo emocionado, mucha, y nos vamos a la milpa. Puta, entramos tres surcos y aquí le dije, no, me dijo, aquí nos van a ver. Puta, dije, oh, bueno. Nos fuimos más para adentro, mucha. Más adentro. Puta, me dijo, no, me dijo. Aquí me van a escuchar y uno emocionado, muchachos. Puta, yo todo emocionado. Para gritar, dije, oh. Puta, mire, mucha, nos fuimos al centro. Quitate la playera, ponela en el suelo. Puta, yo la puse en el suelo. Y yo le dije, mi amor, te vas a quitar la ropa. ¿Qué puta vamos a hacer el amor? No, no, cerote, me dijo. Aquí venimos a robar elotes, mierda. Y mire, mucha, uno come mierda. Y como está la situación, puta, yo en ese tiempo me tuve que emigrar, me fui a la mierda para Estados Unidos. Me fui como un cuate. Y en el camino nos dimos cuenta que no podíamos pasar, muchachos, nos fuimos en la frontera. Y ahí en la frontera estuvimos, muchachos. Puta, cuando miré, una vaca cerota pasó en la frontera sin ni mierda. No le hicieron nada. Entonces yo le dije, mira, vos cerote, le dije, oh. Ya te diste cuenta que a la vaca no le hicieron ni mierda. Puta, disfracémonos y pasamos. Sí, me dijo el otro cerote, puta, nos camuflaseamos, nos pusimos esa mierda de disfraz. Puta, yo iba adelante, muchachos. Puta, y el pisado me tocó. Vos me dijo, apresurar el paso. Y eso me dijo, puta, ¿por qué, le dije, oh, porque parece que viene alguien? Me dijo, puta, yo volteé a ver, muchachos, como era la quebra ahí, era la cabeza. Puta, volteé a ver. Y vos, si fue la gran puta, apretá el culo, porque es un toro, le dije. Puta, miren, muchachos, ya en Estados Unidos nos separamos porque uno llega a comer mierda, nos separamos. Yo conseguí trabajo en la casa de un gringo. ¡Mierda! Puta, llegué, ¿qué tenía que hacer yo, muchachos? Porque por eso ustedes deben de valorar a las personas que están allá, muchachos. Porque allá la gente no llega a hacer tanta mierda como creen. Allá llega la gente a comer mierda. Y yo llegué, miren, muchachos. Llegué a la casa de ese gringo. Puta, ¿y qué tenía que cuidar yo, muchachos, chuchos? ¿Qué tenía que cuidar un chucho, cerote? ¿Y qué hacía el gringo pisado? Puta, al chucho, muchachos, le daba carne, carne, carne. Y a mí solo me daba comida con chile, el hijo de la gran puta. Puta, un día yo todo como la gran puta le dije, oh, ¿y por qué le das comida al chucho, le das pollo y a mí solo comida con chile? Mirá, me dijo, yo a mi perro le dar comida con pollo y dar comida muy rica, porque el perro es ser muy inteligente, me dijo. Puta, ¿y por qué? le dije, oh. Porque ese perro ser cabrón sabe contar. Puta, ¿y cómo sabe contar? le dije, oh. Preguntarle, le dijo, puta, ¿cuánto es? Tres más dos, puta, y el chucho, cerote con la mano, miren, muchachos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puta, yo deslumbraba. Ah, sí, cabrón, y con la gran puta, dije yo. Mirá, me dijo, bueno, cerote, me dijo, cuida a mi perro, yo voy a salir. Puta, salió el pisado, miren, muchachos, cuando salió, aproveché a comer todo el pollo y le di puro chile al chucho pisado. Cuando vino el hijo de la gran puta, el chucho andaba arrastrándose porque le ardía el culo el hijo de la gran puta por toda la casa. Vino el gringo pisado, oh, no, ¿qué le va a hacer a mi perro? Me dijo, saber, mister, le dije yo. No, pero es que cómo se está arrastrando, saber, hermano, le dije yo. Tal vez le salió una cuenta mala, se está, y la está corrigiendo, le dije yo. Y miren, muchachos. Tiempo. Se te acabaron los 60 pesos, vos. Tiempo, me decía la hermana, cerote. Y miren, muchachos, antes de retirarme, voy a dejar mi mensaje. Qué bonito que hayan venido, muchachos, porque vienen a escuchar y se llevan algo. Para mí es un gran honor y gran gusto estar aquí enfrente de ustedes, muchachos. Y les dejo un mensaje, hagamos conciencia. Igual que vos y con la gran puta. Y vos, hijueputa, yo estuve en tu parto, mierda. Cuando tu mamá te parió, no te pegué a vos. Bueno, 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 bueno. Le pegué a tu madre por haber parido una mierda. Cuál es el aplauso para el compañero, muchachos. Ya no lo quieren. No te quieren, cerote, andate a la verga. ¿Para qué, puta, le faltase el respeto a tu padre, pues, si no estoy llevando esta mierda? Es como que te pelees con la cocinera, hijueputa. Pendejo. Fuerte el aplauso, muchachos. Que separe su majestad Pedro Chompipe, rey vitalicia del carnaval. Solo me recuerdo que por un cuchín le quebraron su cuchín al hijo de puta. Allá, el del Corozo, ¿te acordás, papayito? Fuerte el aplauso, muchachos. Y vamos a...